Tiene una mala conducta Sale de noche y nada le asusta Ella sabe muy bien lo que busca No quiere flores, quiere una hija de puta Y dice que hace rastro que anda soltera Se tomó un guaro pa' sanar cicatrices En una esquina bailamos y cuando se apagó la luz Su mirada cambia Se me pega en el oído, me dice Ay, qué rico todo eso, me dice Ferreando a pocas Su mirada cambia Se me pega en el oído, me dice Que nos perdamos en lo oscuro, me dice Yeah, yeah, shit Yo tengo lo que ella está pidiendo Dime cómo no se lo doy si lo está necesitando Lo que no entiendo es que ahora la estoy conociendo Y sentimos como si tenemos mucho tiempo follando Ella tiene coherencia con lo que dice y lo que piensa Cuando vi que le combinaba su ropa interior Entendí que ya sabía que iba a hacerme el amor Y las mujeres no son malas, no También tienen derecho a comer y despedirse Después de eso no saber más, no Por eso yo aprovecho cuando se apaga la luz Su mirada cambia Se me pega en el oído, me dice Ay, qué rico todo eso, me dice Ferreando a pocas Su mirada cambia Se me pega en el oído, me dice Que nos metamos en lo oscuro, me dice La cabeza nunca la agacha y si se agacha no tiene que estar borracha Tiene lo que quiera, lleva un set de diez en racha Luego los de pachis de mala la trachan Entienden que aquí llegó el OG Por eso vuelve llamada, me cachan Antes salía escondida, pero los tiempos cambian No se dejan callar, ni una noche dormida Parece vampira, se puso loquita Y cuando se apagó la luz Su mirada cambia Se me pega en el oído, me dice Ay, qué rico todo eso, me dice Ferreando a pocas La luz Su mirada cambia Se me pega en el oído, me dice Que nos metamos en lo oscuro, me dice Ah, güey Qué pasó, qué pasó Subo en pa'l lado y aquí todo se vale Ah, hasta Alejandro, mami Hasta Alejandro Que me lo quiero Cozy, gusta Ya, me lo da' un pa'l lado Ta' mi down, ta' bebé Pa'o pársela bien rico Mamba Y el de No le mare Ay